Hola amigos, la patrulla de rey te presenta su primer libro para colorear, te invitamos a que lo puedas descargar en el link que aparece en la descripción de este video, donde podrás colorear a todos los personajes de la patrulla de rey, incluyendo a Goto, al mono Rabi y a Chequy la cebra.